Y la misión argentina es recorrer toda la Ruta 40. Y las 11 provincias, una por una, con sus distintos lugares, sus pueblos, su belleza, cada una de las personas, que nos demuestran que la Argentina es hermosa y que ellos existen, y que no solamente existe la Argentina del otro lado de la General Paz. Porque la verdad que a veces pensamos que no va a pasar a la General Paz. No, no, no. Y Paula nos está demostrando que hay mucha historia por contar. Y estamos en Río Mayo, ¿cierto, Paula? ¿Y cómo estás? Buen día. Buen día. Exactamente, 1.357 kilómetros ya recorridos de la Ruta 40. Y tal cual como vos decís, hay otra Argentina. Hay una Argentina que parece que transcurre en paralelo, que uno desconoce. Nosotros estamos en plena meseta patagónica y llegamos a Río Mayo. Río Mayo es una pequeña localidad de la provincia allá de Chubut. Dejamos la provincia de Santa Cruz y estamos en Chubut. Y esta ciudad es importantísima para toda la Argentina. Porque es una ciudad que vive de la ganadería ovina, cría ovejas. Y es cantidad y cantidad de estancias con cría de ovejas. Y desde acá sale gran cantidad de lana para todo el país. Acá, en esta localidad, en noviembre, se hace la fiesta nacional de la esquila. Por eso, a veces, pequeñas localidades que uno no conoce y que tal vez no la tiene tan renombrada, son localidades muy importantes para todo el pueblo argentino. Bueno, nosotros ayer viajamos desde la provincia de Santa Cruz, desde la localidad de Bajo Caracoles. Nos vinimos, pasamos por la Cueva de las Manos y nos vinimos de noche y con mucha lluvia acá a Río Mayo. Queríamos estar acá en Río Mayo, ya hemos estado. No solo en pandemia llegamos a Río Mayo, sino que hace poquito, en octubre, también vinimos. Era, bueno, era primavera, pero todavía hacía bastante frío. Pero vinimos otra vez a Río Mayo. Lo bien que nos reciben, la verdad es que no tengo nombre. Acaba de amanecer. Tenemos que recordar que en el sur está amaneciendo tarde, muy tarde. Los días se acortan muchísimo porque cinco y media allá de la tarde también cae el sol. Eh, Checho, vení para acá, ¿no te das cuenta? Que el pelo me quiere, él quiere que yo dé vuelta, que dé vuelta. Y el pelo... Por favor. Sí, chicos, hace frío. Hace mucho frío, realmente hace frío. Hace dos minutos acá, lana sobra. Había dos caballos acá, caminando por la calle. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Sabe qué? Estábamos acá saliendo para la tele en vivo. ¿Había dos caballos recién acá, caminando por la calle? Sí. ¿Cuántos años tiene? 80. ¿80 años? ¿Y es de acá de Río Mayo? De Ricardo Rojas. De Ricardo Rojas. ¿Qué hace acá en Río Mayo? Vivo acá. Vive acá. ¿Cuánto hace que vive acá? Veinte años. Veinte años. De dos mil. Nosotros estamos saliendo para la televisión en vivo para todo el país. Queremos contar cómo es vivir acá, en la estepa patagónica, en Río Mayo. No. Es como en todos lados. Hay que vivir, ¿no? Hay que vivir, ¿no? Hay que vivir. ¿Usted de qué vive? Yo ahora soy jubilado. Yo trabajé en el campo, siempre. ¿Siempre en el campo? Sí. ¿Con la cría de ovejas? Sí. Es una ciudad importante de Río Mayo, ¿no? No. Es un triste pueblito. Me refería a si es una ciudad importante en cuanto a la cría de ganado o vino, la cría de ovejas. Es lo único que hay. Es lo único que hay. ¿No le gusta mucho Río Mayo? No, porque... No es que no me gusta, tengo que vivir acá y ya, bueno. Pero es difícil vivir en la Patagonia, ¿no? A veces. Entonces, el clima, las distancias... Y sí. Pero yo pasé toda la vida en el campo. Como 40 años. ¿80 años? ¿Cómo es su nombre? Ramón Cary. ¿A dónde iba, Ramón? Al banco. Al banco. ¿Y dónde está el banco acá? Es una ciudad chica, pero debe estar todo cerca. Sí, estaba... De la esquina, media cuadra para acá. Perfecto. Bueno, lo voy a dejar ir, porque lo veía que caminaba apurado. ¿De dónde venía? Ya andé bien, de mi casa. Escúcheme, sabe que lo está viendo toda la Argentina. ¿Quiere saludar a alguien? ¿Tiene algún pariente, algún conocido en otra provincia o lejos de acá? No. Todos acá en Río Mayo. No, acá en Río Mayo, no. Roja, Chalía, todo eso. Ah, espere, espere. Soy una ignorante en esto. No conozco tanto las localidades de la zona. Pero sí, ahí estuve leyendo. Rojas, Chalías, están bien adentro, sobre la cordillera, ¿no? Sí, no. No, de roja para el sur. Más para el sur. ¿Y Chalía? Sí, no. Chalía es todo, hay una colonia, después son ríos que vienen de la cordillera que se llaman Chalía. Chalía grande, Chalía medio. Y ahí se establecieron colonias. Y antes se juntan los Chalías, se hizo la colonia. Bueno, muchas gracias. Gracias, 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 ¿eh? La verdad, con la mano en el corazón, de esta gente te encontrás acá, en plena meseta patagónica. Y que vivo acá y bueno, ¿dónde voy a ir? ¿Y saben qué? La sinceridad de esta gente, me crié en el campo, vivo acá, no tengo otro lugar, no conozco otro lugar, digamos, para vivir. Son personas que, pero algo que quiero decir, la gente de Chalía, la gente de Rojas, también estaba esperando que nosotros vayamos hasta esas localidades. Nos quedan muy, muy lejos y son ya para la sección, el último rincón del país, porque implican subir montaña adentro. Pero vamos a ir, se los prometo, vamos a llegar. En este momento estamos haciendo misión argentina y la idea es recorrer la ruta 40. No podemos, tal vez, desviarnos 100 kilómetros, 70, 200, porque no llegamos más a la Quiaca. Algo que le quiero decir a todos los televidentes que están del otro lado. Estamos en Río Mayo, en San Martín y, a ver, no leo la otra, y Belgrano. Si termina el móvil y vienen todos después y me dicen, ay, no salí en el móvil, no salí en el móvil, es porque no vienen durante el móvil. Porque, ¿sabés qué? Ayer terminamos el móvil y vino una señora con una bebita de, escucha bien, 20 días. Y me dice, quiero que mi mamá vea la bebita por televisión, está en Tucumán y no la vio. Le digo, ¿por qué no viniste cuando estábamos al aire? Porque estaba tan solo a media cuadra. No, me dice, no me quería perder la salida. Entonces, realmente me dio mucha risa, pero también me da mucha pena, porque digo, la cantidad de gente que quiere salir al aire, pero bueno, también quiere mirarnos por la tele. Nosotros, acá en Río Mayo, la verdad es que siempre somos muy bien recibidos. Pero hay que reconocer que siempre pasamos también como ráfagas, siempre pasamos volando y seguimos ruta. Bueno, a todos los que una y otra vez nos preguntan si vamos a volver, sí vamos a volver. Nosotros, ahora que miro, porque recién acaba de aclarar, esa casa que ustedes ven allá, esa casa blanca, es la casa de un conocido, a ver, vení, vení, un conocido nuestro. A ver, a ver, a ver si está despierto, porque recién, chicos, acaba de amanecer, recién, recién. Sí, sí, sí. Ahí saludás, ¿a quién saludás? Nos tocan ahí, mirá, ¿qué llevan? Leña, y los camioneros que nos tocan bocina. ¿Sabés cómo nos reciben en este lugar? Muy bien, mirá, acá está el recolector de basura también. Esto está aclarando... ¡Ah, no! Pará, 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 mujer, mujer, me muero. ¿Manejando qué? Pará, 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 ningún recolector, recolectora. ¡Ay, qué linda! ¡Recolectora! No, nada de el hombre al volante de un camión. ¿Cómo te va? Bien, todo bien, acá andamos trabajando. ¿Qué están haciendo? Recolectando la basura. Recolección de basura. ¿Y vos desde siempre manejás? Sí, desde siempre. Ahora hace dos años que estoy acá en la Muni. Abrime la puerta, no escucho nada, con el ruido del motor. Lo bajo que estoy, no escucho nada. No te lleves. Vení, ayúdame, ayúdame vos a mí. Ahí estamos. ¡Ah! ¡Me caigo! Mirá, ahí estamos. Puté con una mano. Ahora sí, ahora sí. Me encanta, ¿sabes qué? Yo dije, ahí viene el recolector de basura. No, recolectora. ¿Recolectora? Sí. Qué lindo, qué bien. ¿Cómo es vivir acá en Río Mayo? Yo vivo acá en Río Mayo, sí. ¿Y cómo es? No, para mí es tranquilo, es lindo. Nacida y criada acá en Río Mayo, así que... Estoy contenta. ¿Sabés que uno cuando llega a estas localidades piensa que tal vez esos trabajos que eran para hombres de ninguna manera se lo van a dar a mujeres? Claro. Porque las costumbres están mucho más arraigadas, tarda en llegar el cambio. Pero te vimos a vos y dije, no lo puedo creer. Sí, soy la primera mujer que anda manejando. ¿La primera mujer que está manejando el camión? Sí, sí. ¿Cómo es el tema de la basura acá en la Patagonia? Porque la estepa se la ve bastante como inhóspita y no veo posibilidad de llevar la basura a otro lado. ¿Se quema acá? ¿Cómo es? Sí, se quema acá en el basurero. Subimos y la quemamos. ¿Y se tiene conciencia de basura? Más o menos, sí. ¿Quiénes son los que no tienen conciencia? ¿Los que venimos de afuera, los turistas o los que viven acá? No, acá digamos que no hacen separación de la basura. Mita y mitad. Se junta todo y se va y se quema el basurero. ¿Todo va al mismo lugar? Igual hay una planta de reciclaje que algunas cosas reciclan. Así que... ¿Qué tarde está...? Nosotros lo único que hacemos es juntar la basura, ¿viste? Claro, claro. Ya nos encargan de... El medio ambiente que hacen una separación y después hacen trabajos y cosas así. Juntan las tapitas, hacen una separación ellos. Lo único, nosotros recolectamos nomás. ¿A qué hora arrancan? Porque amanece tarde acá ahora estos días. ¿A qué hora arrancan a trabajar? Ocho y media arrancamos. Ocho y media, claro. Todavía de noche igual. Sí, sí. ¿No tuviste drama? Obviamente maneja el camión, pero se puso sus aros. Me estás dejando... Me estás suspacando y que no... Muy bien. Aros y anillos. Aros y anillos. Sí. ¿Y el resto de los chicos dónde están? ¿Atrás? Ah, compañeros están atrás. Vamos a ver, vení. Bueno. No arranques, ¿eh? No arranques que vamos a ir a ver al resto de... ¡Uy! De tus compañeros. A ver, ¿dónde están los chicos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, son uno de los pocos que andan hoy acá en Río Mayo porque amanece tan tarde que la gente duerme con este frío. Estamos aguantando el frío, mirá, andamos todos tapados, andamos. Sí, si querés que te vean la cara, te digo, desabrigaste un poco porque no te va a conocer nadie. Va a decir, aquí hiciste un ninja. Andamos todos así. Sí, cagado de frío. Cagado de frío, escúchame. ¿Los maneja una mujer? ¿Confían en ella al volante? Más vale, sí, sí. Sí, siempre. ¿No tira ningún movimiento brujo, ningún volantazo? No, no, siempre andamos tranquilos, sacando de la basura nomás, como todos los días. Como todos los días. ¿Viste? ¿Viste manejas bien? ¿Confían en vos? Bien. Sí, confían en mí. Y al equipo mío también, no le queda otro porque vengo manejando, no le queda otro. El equipo mío es una tiranía. Vamos acá con el otro, está muerto de risa. ¿Cómo te va? Ay, no estoy canchera con el tema de subir y bajar de los camiones. ¿Vivís acá en Río Mayo? ¿Cuántos años tenés? 30 años tengo. ¿30 años? Sí, vivo acá. ¿A qué hora arrancaron hoy? A las 8 y media salimos. 8 y media de la mañana. Qué frío que está haciendo. Sí, la verdad que está frío. ¿Sabés que te está viendo todo el país? Sí, sí, estamos conscientes ya de eso. ¿Ya sabían que venía TN para Río Mayo? Sí, lo vimos ayer, así que ya sabíamos que andaban acá. Ya sabía que estábamos estacionados acá. Así que ahora me entra toda la duda si no pasaron por acá a propósito. No, no, no. No sé, no sé. Sí, todo planeado, está. Todo planeado. Todo planeado, sí. Venían despacito para salir en casa. Ahora entendí todo. Por eso. Escúchame, sacate un poco, que te vean. Ahí está, míralo, míralo. ¿Tenés familiares? ¿Te estarán viendo? Sí, mi viejo seguro. Está en el campo. Tu viejo está en el campo. ¿Mándale saludos? Un saludo para mi papá. ¿Qué les parece esto de recorrer la Argentina, de poder estar en cada rinconcito donde hay un argentino, ya sea trabajando, ya sea enseñándonos un poco de qué se trata cada localidad? No, re lindo, que anden por todos lados. La verdad que para que se vea un poco lo que es el pueblo, ¿no? Porque por acá nunca anda nadie, así que es re lindo eso. Es una localidad chica, pero de corazón grande, ¿eh? Porque te digo que siempre me han recibido muy, muy bien acá. Sí, re lindo, ¿eh? Sí, somos pocos habitantes, pero re lindo, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? 24. ¿Y sos de acá, naciste acá? Nací en Comodoro, pero sí, soy de acá. ¿Te viniste para acá? Sí. Bueno, la verdad, me encanta conocer un poquitito de la vida de ellos. Yo iba a la casa de un amigo que vive acá en esta casa, pero me los encontré de casualidad y siempre es enriquecedor eso porque sumamos de alguna manera más cantidad de amigos. ¿Vienen siguiendo el recorrido de TN por la ruta 40? No, la verdad que no, pero... No, para, vamos de nuevo, escúchame. Escúchame, dijimos que esto está planeado. Vamos de nuevo, ¿venes siguiendo el recorrido de TN por la ruta 40? Sí, sí. Sí, Paula, te vengo siguiendo por todos lados. Siempre. No, la verdad es que me encanta que se vaya sumando gente. Y si no seguís el recorrido, te digo, todavía te quedan como 5.000 kilómetros porque vamos a La Quiaca por la ruta 40. Así que nos queda un rato largo saliendo todo el mes de junio por la tele. Bueno, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, apoyando. Cuando lleguemos a La Quiaca, festejen, chicos, por nosotros. Genia, gracias, gracias por parar. Muchas gracias, un saludo para mi familia. ¿Dónde está tu familia? Acá en Río Mayo. ¿Te estarán viendo? Sí, capaz que sí. Entonces mandemosle saludos. Bueno. Gracias, gracias de verdad. No, gracias a ustedes. ¿Cuánto estará haciendo ahora de temperatura? No, ni idea. Pero ahora no hace tanto frío. Ah, ¿no hace tanto frío? No, ahora nosotros no. ¿Vos decís que...? No, ahora no. Yo me estoy muriendo. No me puse los guantes. Chao, Eugenios, sigan trabajando. No me puse los guantes. Entonces, yo les digo la verdad, iba a levantar acá a mi amigo, pero veo todo tan, tan cerrado que me da pena. Río Mayo está amaneciendo. Ya les digo, miren, recién el recolector de basura está pasando. Entonces, la verdad es que el pueblo todavía no despertó. Todavía los negocios están cerrados. Las casas también. Miren allá algún que otro auto que anda. Y ya les digo, vamos a cerrar el vivo, como que me llamo Paula, y va a venir gente. Empieza a venir gente, gente, gente. A saludarnos y a darnos su muestra de cariño y apoyo para que sigamos adelante. ¿Te parece que hagamos el recorrido que vos hiciste, kilómetro por kilómetro, ahí en un mapa que ya lo tenemos preparado? Vamos a ver, ella empezó ahí en Cabo Vírgenes, en el kilómetro cero, después pasó por Calafate, después obviamente Río Mayo, que está ahora ahí, pero hizo toda la provincia de Santa Cruz y ya está en la provincia de Chubut. Va a recorrer 11 provincias en esta misión argentina, llevándote a vos cómo es la vida en otros lugares que a lo mejor no son turísticos y no tenés por qué conocerlos, obviamente, ¿no? Como estamos viendo ahora. Y pasó también por el Chaltén, estuvimos viendo los Cóndores, está con sus camperas y se escucha el viento patagónico, ¿eh? ¿Pegaste ya la bala? ¿Hay calcomanía ahí del Río Mayo? A ver. Impresionante. Sabés que todavía no nos trajeron calcó de Río Mayo, vamos a tener que agarrar y conseguirle y pegar, porque tenemos debajo caracoles, tenemos de Gobernador Gregores, bueno, ni hablar del Chaltén, de Parador la Leona, el Calafate, Cabo Vírgenes, kilómetro cero, la Cueva de las Manos. No sabés cómo la gente empieza a traernos estas calcomanías y, por supuesto, tienen todo este lado del móvil de ETN para pegar ese lugarcito en el que viven, ese lugarcito que ustedes, no tal cual. Y que de alguna manera, cuando terminemos en la Quiaca, vamos a mostrar. Qué bueno. ¿Ya pudo ir al banco? Sí. A ver. ¿Todo bien? Sí. Bueno, genial, entonces. Gracias, ¿eh? Gracias igual. Ramón. Qué lindo, qué lindo, no importa nada. Chicos, nosotros... No le saques el ritmo de su vida, ¿eh? ¿Cómo es vivir? La gente viene ahí y se va solo, viviéndote en todos lados. Él no es cholulo, él no sube la tele. No se da cuenta que salió la tele, ¿eh? Chicos, nosotros nos quedamos... En más, en más, le voy a ser sincero.